A mí después de tanto viaje me apetece algo refrescante en una terrancita con vistas. No sé a vosotros, pero si es sobre el mar, mucho mejor. Os he traído a mi sitio favorito, a nuestra terraza chilao del Villa Venecia. Como podéis observar, desde aquí tenemos unas vistas fenomenales a la bahía de Benidorm. El Villa Venecia es un hotel de cinco estrellas con espacios donde ofrecer una experiencia de relax y confort. Situado en el centro histórico de Benidorm, mezcla instalaciones modernas con inspiración mediterránea. ¡Interesante! Hola, bienvenidos al Mediterráneo. Nos encontramos en Benidorm en el Hotel Villa Venecia. Me llamo Xenia Glújoba y soy jefe de recepción. ¡Bienvenidos! Nos encontramos en la recepción del hotel, que es donde recibimos a nuestros huéspedes y les invitamos a tomar una copa de cava mientras se hace el check-in. En el hotel tenemos 25 habitaciones, de ellas 7 suites, cada una de las cuales está dedicada a una ciudad de la Comunidad Valenciana. Ahora os voy a mostrar nuestra fantástica suite Ciudad de Benidorm. ¡Bienvenidos! Esta habitación fue inaugurada por don Agustín Navarro, alcalde de Benidorm, el día 6 de agosto del 2010. Tenemos una cama muy confortable con un detalle especial que hemos preparado para los clientes. Los clientes, como podéis ver, son unos cisnes con pétalos de rosa. Acostumbramos a hacer este tipo de detalles siempre en todas las habitaciones para los clientes que visitan el Villa Venecia. Asimismo, como el jacuzzi, por ejemplo, lo hemos llenado con pétalos de rosas. Champán, muchas noches de bienvenida. Y también tenemos la delicadeza de poner atenciones, como por ejemplo el turrón de la zona y el chocolate. En todas nuestras habitaciones tenemos cuadros como este, por ejemplo, que simbolizan las fiestas patronales de moros y cristianos de la ciudad de Benidorm. Un detalle muy especial en el cual quiero hacer hincapié es que es nuestra carta de almohadas y colchones. Tenemos seis tipos de almohadas diferentes y tres tipos de colchones diferentes para el confort o comodidad de nuestros clientes. Es importante también destacar que tenemos en el hotel 14 tipos de amenities, como podéis observar. No falta ningún detalle. Aquí, sobre todo, lo que hacemos es una cocina muy de mercado. Muy de mercado, muy relacionada con el producto del mar. Porque al final, aquí, como podéis ver, es todo mar. Le llamamos el bacalao a la llama. Con esa llamarada lo que hacemos es que tiene un toquecito ahumado que a la gente le sorprende mucho. Esto es un cordero hecho a la brasa que lleva una reducción de salsa o porto avainillada. El sabor que te deja el postre después de la comida, de hecho, es algo que nosotros nos centramos mucho, en que cuando nuestros clientes terminen de comer, el postre sea el colofón final. Pues nos encontramos en el balcón del Mediterráneo, que es el lugar más bonito de Viñedor, donde se une la playa de Levante con la de Poniente. Y aquí es donde pueden disfrutar de las vistas, incluso cuando están relajándose en una bañera. Nos encontramos ahora mismo en la zona del spa-gimnasio. Tenemos varias máquinas para hacer deporte, en donde nuestros clientes se relajan y pasan un momento muy agradable con jacuzzi. Y también tenemos algo muy especial, que es el pediluvio, que nos hace también ser un poco exclusivo. Tenemos varios tipos de masajes o tratamientos especiales, como envolturas de chocolate, por ejemplo, tratamientos relajantes con piedras calientes y frías. Y otros que hacen también que nuestros clientes tengan un momento de relajo bastante exclusivo. Es un masaje que sirve para la activación de la circulación. Un masaje completamente relajante, que al contrastar las piedras con frío y calor, activa la circulación y mejora lo que son las contracturas también. Un masaje oriental. Si vienen con alguna tensión, es uno de los más indicados por el tema del contraste del frío y del calor. Se ven la cara. La cara es completamente relajación. O sea, ellos salen, hay muchas expresiones por parte de ellos, de agradecimiento, abrazos. Es muy diferente cada uno de sus comportamientos. Pero sobre todo cuando le ves la satisfacción al cliente de que está completamente tranquilo. Os he traído a mi sitio favorito, a nuestra terraza chilao del Villa Venecia. Como podéis observar, desde aquí tenemos unas vistas fenomenales a la Bahía de Benidorm. En este sitio, nuestros clientes pasan los momentos más agradables de sus vacaciones. Nuestra terraza también ofrece servicio de bar. También tenemos una piscina con jacuzzi. Y unos chorros, los cuales permiten también relajar a los clientes en sus vacaciones. Hasta pronto. Esperamos verles de nuevo por acá en Villa Veneciana. ¡Gracias!